¡Mi cantita del espectáculo del Facebook! ¡Sí! ¡Terremoto! ¡No se mueve! ¡Esto no es el temblor de la madrugada, sino el terremoto de Prépeta! ¡Pareja de seis cuáles es captado con otra mujer en un programa de espectáculo! ¡Vamos a verlo! Arranca a la espalda del edificio donde dejó a la rubia, estaciona como camuflando su caña y el mismo mago entra al edificio y desaparece hasta el día siguiente. ¡Ay no! ¡Chamare! ¿Por qué son así? ¡Sí! ¡Ayer en la noche captaron a Jaime Latorre, la pareja de Lessie Suárez, haciendo vida conyugal con una mujer que respondería a un hombre de Karen Bustamante! Arranca a la espalda del edificio donde dejó a la rubia, estaciona como camuflando su caña y el mismo mago entra al edificio y desaparece hasta el día siguiente. ¡Y nadie se entere de lo que vamos a hacer! ¡Calla! 11 y 9 de la mañana, y al mismo estilo de solo fui a entrenar, mi causa sale con sus maletas, mira que no haya moros en la costa y arranca sigilosamente. Me dicen el matador, me están buscando. Yo ya le había creído al esposo de Maju, pero a este sí ya no. Recordemos que el año pasado también corrieron rumores de una infidelidad y la modelo defendió a su pareja de tanta especulación. ¡Hala! Parece que desde mayo del año pasado ya habían problemas en el paraíso. ¿O será que Lessie ya había perdonado alguna traición? Lo cierto es que Lessicita ya salió a dar la cara y puso el siguiente comunicado. Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy. Por favor, pido respeto por mi menor hija y familia. Además, comentarles que seguiré con mis presentaciones ya pactadas y mi programa de radio. Bueno, flaca, por aquí te conocemos y sabemos lo fuerte que eres. Y sabes, él se lo perdió. A ver, a ver, a ver, a ver. Karen Bustamante es el nombre de la señora que aparece en estas imágenes con Jaime La Torre, la pareja de Lacey Suárez. Y yo recuerdo cuando viajamos con Carla Tarazona el 7, viernes 7 de julio, viajamos a Iquitos. Y fuimos a... Vamos a poner en contexto primero. Sí, vamos a llegar. Llegamos a las 10 de la noche a Iquitos. No, pero espérate un ratito. Claro, nosotros llegamos el viernes 7 de julio a Iquitos, golpe de 10 de la noche. Y nos llevaron a cenar a las 11, 11 y cuarto de la noche a un restaurante llamado La Casa de las Enchiladas, para ser más específicos. Y justo estábamos comiendo y Carla me dice, mira, la pareja de Lacey Suárez, yo no lo ubicaba. Porque él salió muy raudo del restaurante y a mí me sorprendió, ¿por qué? Porque yo el año pasado, cuando celebré el cumpleaños de Valentino, él fue con Lacey, con su hijita a la fiesta y nos saludamos cordialmente. Entonces, a mí sí me sorprendió la actitud de él cuando nos vio en el restaurante y salió y se paró en la puerta como si hubiera visto al diablo. Ojo, lo vimos, Karen, lo vimos como que salió del baño del restaurante hacia la puerta de la calle, solo, ojo. Y cuando él, y cuando Carla me dice, el esposo, la pareja de Lacey, yo realmente no lo ubicaba de rostro, sabía que se llamaba Jaime, pero no lo ubicaba. Es decir, ha podido pasar por mi costado, yo ni siquiera enterarme que era él, si no es por Carla que me dice. Pero cuando sale a la puerta del local, él se quedó mirando por la ventana. Que es como una mampara. Es como una mampara, pero yo creo que nos miraba, ¿no, Carla? Es decir, no sé, o yo aluciné a verlo. Pero su cara, o sea, a mí me causó bastante, no sé, algo raro y le digo, Cur, ¿por qué está así? Pero en algún momento sospechamos algo malo. ¿Por qué le ha podido decir, hola, Carla, cómo estás? Claro, pero no, 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 al contrario, parecía que el diablo lo correteaba. Claro, ¿por qué? Entonces yo, nosotros no pensamos mal, ¿por qué? Porque uno, no lo vimos con una persona, él salió rápidamente. Dos, estaba en Iquitos, decimos, oye, de repente Lacey está acá, tiene un evento y ha venido con el esposo. O quizás el esposo, como tiene un trabajo donde viaja bastante, si no me equivoco. Ojo que, entonces dije, de repente por chamba y no, en ningún momento se asoció con otra cosa. Claro, recordemos que, bueno, yo he conversado con Lacey anteriormente y ella me comentaba de que justo cuando dieron la pandemia, la cuarentena, ellos se quedaron varados en Iquitos. Estuvieron mucho tiempo en Iquitos, sé que su esposo tiene unos negocios allá, entonces ellos prácticamente convivieron mucho tiempo en Iquitos, entonces por eso seguro se lo pensaron a ustedes. Claro, pero ahí no sospechamos nada, a raíz del ampay de ayer y los comentarios que ha salido, es que nos hemos dado cuenta que hacía en Iquitos. Ahora, lo raro del asunto es que la hija de Lacey, de Jaime La Torre, salía a compartir con esta señora llamada Carmen Bustamante. Hasta foto, le toma la bebe. Ojo que cuando ya hay esa familiaridad de la persona con la que sales y tu hijita, creo que ya esto, la relación, el matrimonio.